La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Facultad de Ciencias Exactas invita a la jornada sobre responsabilidad social corporativa, que se llevará a cabo este 31 de octubre en el Salón de Usos Múltiples del edificio ESMA-UNCE, en Avenida Belgrano Sud, 1913, segundo piso. Esta jornada propone promover actividades de concientización en aspectos vinculados con la responsabilidad social y generar un espacio de intercambio entre empresas, organizaciones del medio y la universidad sobre el rol de las instituciones en relación a la responsabilidad social corporativa. Las inscripciones se realizan en el formulario del sitio web de la Facultad o comunicándose al correo que aparece en pantalla. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud organiza la quinta caminata saludable solidaria. Esta caminata se llevará a cabo este 31 de octubre, partiendo desde las 9 horas de la mañana en la mencionada facultad. El objetivo es colaborar con el programa Bigotes Blancos de la Fundación Banco de Alimentos de Santiago del Estero. Por ello, se solicita a los participantes y al público en general la donación de leche en polvo o larga vida. Se les regalará a los inscriptos una llamera conmemorativa. La Escuela para la Innovación Educativa invita al seminario El Cente y Pensar de la Tierra, dictado por el Dr. José Ángel Quintero Weir, destacado académico de la Universidad de Zulia en Venezuela e impulsor de la Universidad Autónoma Indígena. Se realizará del 3 al 5 de noviembre en la sede central de Avenida Belgrano Sud 1912. Este seminario es abierto a toda la comunidad. Las inscripciones se realizan a través del formulario en el sitio web de la escuela. Hasta el 11 de diciembre se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de ingreso 2018 de la carrera de Medicina. Los interesados podrán hacerlo vía internet a través de la página web de la Facultad de Ciencias Médicas, donde estarán las instrucciones para completar la ficha de inscripción. Se debe contar con una cuenta de Gmail para iniciar el proceso de inscripción y toda futura gestión académica en esa facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!